...con Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya ves lo que nos toca vivir. Bueno, hemos tenido ocasión de ver en TV3 una auténtica astracanada, un remedio del nodo en blanco y negro en el que nos presentan a un fascista Estado español oprimiendo a los catalanes a los que no dejan hablar en catalán, imponiendo el castellano y riéndose de ellos. ¿Pero esa barbaridad qué es? Bueno, pero es que Polonia es el programa en el que se insulta a Felipe VI, se insulta a los jueces, se insulta a la Guardia Civil, se insulta a la Policía Nacional, se insulta a todo el mundo. Todo lo que huele a España, Polonia es el programa posiblemente con más audiencia de TV3, es la punta de lanza para atacar a todo aquello que molesta al separatismo y que la fiel parroquia de TV3, que más que ver la tele parece que está asistiendo a una especie de ceremonia sectaria, pues se empapé de los contenidos. Por lo tanto, no es de extrañar, es lo habitual, es que si Polonia no hiciera eso, es que algo funciona mal. Cuando te atacan en Polonia, es que estás haciendo las cosas medianamente bien. Sí, pero es que en Polonia saca a los jueces españoles como si fueran prevaricadores que imponen normas fascistas y es una televisión pública que pagamos nosotros con nuestros impuestos. ¿Es lícito hacer algo así? No, no, pero a ver, si estamos hablando de una televisión que estamos tú, yo, la audiencia de distinta de televisión, la gente que está en la mesa, estos grandes opinadores, estamos pagando a gente como Jair Domínguez o Peyu que en antena dicen puta España, e insisto, es textual, no es que quiera molestarles, puta España como saludo. Claro, si tú ya partes de la base que estás pagando, y a más gente que la acaban de renovar hace una semana para tener un programa diario, la emisora de la Generalitat de Radio, Cataluña Radio, a dos tipos que dicen puta España cada dos por tres en antena, pues lo demás ya casi es un chiste. Esto de los jueces, la Guardia Civil, es que se ha puesto a Guardia Civiles como buitres, es que se ha puesto a Policía Nacionales como si fueran prácticamente una especie de discapacitados mentales. Es que esto es lo que hace TV3 cada día, y esto es lo que hace Polonia cada día. ¿Qué es lícito? Por supuesto que no. He escrito un par de libros denunciando este tema, y más que escribiré, porque TV3 es una vergüenza que debería ser cerrada ya, porque con dinero de todos los españoles lo que se está haciendo es sembrar odio y rencor. Pero bueno, no me sorprende porque es que es la línea habitual de esta gente. Bueno, Sergio, todavía estoy digiriendo la circular esa que han enviado a todos los colegios en las que dicen que el catalán se tiene que imponer no solamente como en las clases, de la lengua en la que dan las clases, sino en toda la vida del colegio, en el comedor, en el patio, y que además van a poner comisarios políticos para asegurarse de que los niños no hablen en español. Bueno, yo estoy esperando que pongan también comisarios políticos en los lavabos para que los niños cuando vayan al lavabo no aprovechen irse al lavabo para hablar en español y la intimidad sin que les pillen. Porque es que el problema es que es ese, y tienen tanto odio al español que ya no solamente es el tema de las clases, es que es en el comedor, es en las actividades extraescolares, es en el patio. Quieren realmente desterrar el español, que no olvidemos que es la lengua mayoritaria de todos los catalanes, aparte de la lengua oficial, de ser la lengua común de todos los españoles, es que aparte, es que es la lengua oficial mayoritaria, la que la gente usa más, y como su único, como han visto, que no van a conseguir su república a corto plazo, quieren conseguirlo a medio y largo plazo, ¿cómo? Desterrando todo lo español de Cataluña. ¿Y por qué quieren comenzar? Por la lengua española. Y por lo tanto así estamos. Y el problema no es que aragonés haga esto, o que Junts haga esto, o Esquerra, o la CUP. El problema es que Pedro Sánchez está contribuyendo a la impunidad de que la Generalitat de Cataluña incumpla la sentencia del 25%, que era un primer logro, pequeño y modesto, porque un 25% es poca cosa, pero un pequeño logro, y que gracias a Sánchez no se va a aplicar. Al contrario, la Generalitat, como tú bien has dicho hace un par de días, se ha difundido en la prensa, precisamente esto, que han enviado una circular a todos los directores de centros, diciendo que el español ni agua, que no se hable y que no se le ocurra a ningún profesor hablar con ningún alumno en español. Bueno, ya has visto la reunión de hoy de la Mesa del Diálogo. Lo único que hemos visto ha sido nuevas concesiones, nueva sumisión del Gobierno central a los separatistas de Cataluña, con ese compromiso de que se hable en catalán en el Senado, con lo cual habrá que poner traductores e intérpretes para que se entiendan entre españoles, y sobre todo lo que acabas de mencionar, ese compromiso por parte del Gobierno de España, de no recurrir el decretazo, que lo único que pretende es saltarse la sentencia que obliga a ese 25% de clases en español. Es que es una vergüenza, es que insisto, o sea, que los partidos nacionalistas como Bildu o como Esquerra sean supremacistas lingüísticos e intenten acabar con los derechos civiles de la gente que no les votan, es normal, porque claro, cuando a un partido supremacista no le puedes pedir que no actúe así, el problema es cuando desde el Gobierno de España, que debería velar por la igualdad de todos los españoles ante la ley, lo que se hace es ser cómplices de los supremacistas lingüísticos y se permite que se saltan las leyes. A mí no me preocupa lo que haga Aragonés o lo que haga Bildu, a mí no me preocupa lo que hace Sánchez, porque está en la naturaleza de Bildu o de Esquerra actuar así. El problema es cuando no solamente no recibimos ayuda a los catalanes o los vascos, digamos que nos sentimos españoles, para intentar acabar con estos comportamientos, no solamente no os ayudan, sino que al contrario, se alimenta a los malos, a los que quieren acabar con la igualdad de los españoles, con los que quieren acabar con los derechos civiles, porque es un derecho civil hablar en tu lengua materna, que es la lengua oficial del Estado de España en Cataluña, cuando esta gente intenta atacar ese principio fundamental, el Gobierno de España, Sánchez, al contrario, pacta con ellos. Solamente la existencia de la mesa de diálogo que llaman ellos es un insulto, porque no tiene que haber ninguna bilateralidad entre España y lo que ellos llaman República Catalana, que es un gobierno autonómico. No debería ni existir. Solo el mero hecho que exista es un insulto, pero que encima se den concesiones ya realmente es gravísimo. Bueno, y un último detalle que deberíamos comentar. Laura Borrás finalmente se sentará en el banquillo. Está acusada de corrupción, en concreto de prevaricación y falsedad documental. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto juicio oral contra ella por fragmentar contratos para otorgarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Eso supone que tiene que ser necesariamente suspendida como diputada y como presidenta del Parlamento. Algo que la mesa de la Cámara tiene que debatir mañana, justamente, ¿no? Por supuesto. Yo, lo normal sería, teniendo en cuenta que tanto la CUP como Esquerra como el PSC quieren pasarle cuentas a Laura Borrás, que es una persona que ha atacado en el pasado mucho de estos tres partidos, por lo tanto, le tiene muchas ganas. Ya no solamente es un tema de que sea presunta corrupción, sino que aparte ya hay ciertas deudas que cobrarse. Pero, claro, yo no me fío al separatismo jamás. No me extrañaría que en un último momento se hiciera alguna maniobra para dilatar el proceso. También digo una cosa, Borrás está sentenciada porque hasta los suyos, buena parte de Junts, se la quieren cargar porque el sector de Turul que quiere volver a cierta, entiéndanme, dentro de la locura que es la política catalana, quiere volver a cierta centralidad. Es un poco lo que tiene ahora Esquerra. Centralidad en Cataluña significa poder pactar con todo el mundo para repartirse el pastel. Esquerra puede pactar con todo el mundo, pero Junts no. Junts no puede pactar con los socialistas y con los comunes porque sigamos a un auto excluido. Y, por lo tanto, ellos quieren volver a ese pastel un poco como lo que han conseguido en la Diputación de Barcelona que gobernaba el sector PDCAT, el sector sensato de la neoconvergencia, con los socialistas y quieren volver a eso. Y para eso gente como Borrás les sobra. Por lo tanto, Borrás es un cadáver político. La pregunta es si va a caer mañana o si le van a dar unos días de gracia porque Junts tampoco puede dejarla caer tan fácilmente teniendo en cuenta que es la presidenta de su partido. Por lo tanto, vamos a ver cómo acaba el chalaneo pero sí que está claro que si no cae mañana va a caer en dos o tres semanas o a la vuelta de septiembre porque Laura Borrás no la quieren prácticamente ni los suyos con lo cual no tiene ningún tipo de sentido que piense que va a poder liderar nada. Bueno, pues veremos cómo acaba todo este Sainete. Sergio Fidalgo, director del catalán.es gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. A contrario, gracias a vosotros por esta labor porque hay que dar caña al separatismo y vosotros lo hacéis cada día y con eficacia. Seguiremos contando lo que pase. Gracias, muy buenas noches. Don José María Garrido, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por haberme